Bueno, este era un sueño de muchos brauñanos y desde hace mucho tiempo poder tener nuestro propio natatorio municipal que fue construido con recursos propios y sobre todo por la implicancia social que tiene una medida de este tipo. Muy contento, celebrando también este gran momento de poder inaugurar una nueva piscina para el deporte, para el desarrollo de la natación, para que chicos aprendan a nadar y como herramienta también en cuanto a la formación de los jóvenes que hoy consideramos que es muy importante. Esto une la comunidad y aparte hace la inclusión perfecta, donde los chicos se pueden sentir iguales. Comenzó un año muy intenso, muchas cosas que hemos logrado el año pasado, pero muchas que hemos planificado el año pasado y que este año van a ser sin duda concreciones.